¿Cuán responsable es usted de los 12 años de Alperovicismo? ¿Compartido bastante tiempo? Yo he formado parte de la gestión del gobierno del gobernador Alperovic. Yo soy un hombre que no formó parte de la fuerza política que lo condujo a la gobernación. Yo fui un hombre convocado desde la actividad privada a asumir la responsabilidad. ¿No desde la política? No desde la política. A mí se me convoca a partir de una experiencia que dicen exitosa en la actividad privada. Y fuimos a abordar una de las instituciones más importantes de la provincia que tenía que ver con la salud de los tucumanos, que era el subsidio de salud. Y que estuvimos allí al frente entre el periodo 2004-2007, casi cuatro años. Y la verdad que con aciertos y con errores, pero que creo que acá es un balance, por lo menos en lo personal y en lo que fue esa gestión evaluada como positiva, aportamos a recuperar la obra social más importante de los tucumanos. No tan solo eso, sino que después paso a ocupar la responsabilidad en otra institución que creo que es muy valiosa y que tenemos que fortalecerla y transformarla en un referente de la actividad financiera de la provincia, en la caja popular de ahorro. Periodo que me toca prácticamente como transición, porque termino formando parte del equipo de salud que va a desempeñarse en el Ministerio de Salud de la Nación, en este intento de avanzar en recuperar un organismo tan importante como era el APE, del manejo, la verdad que era lamentable, de los fondos de la seguridad social, y que ese intento fracasó realmente por confrontar con un modo de construir la seguridad social en la Argentina y donde intentamos en definitiva modificar la manera de manejar, de disponer de los fondos de casi 9 millones de argentinos. Y esa primera persona del plural, intentamos, es con Juan Manzur. Intentamos con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, con la designación del ministro Juan Manzur, y hago esta diferencia porque en realidad yo no formo parte del equipo del ministro Manzur. El ministro Manzur va con su equipo desde el ministerio cuando desempeñaba su función en la provincia, y yo voy desde la caja designado por el gobernador, propuesto por el gobernador Alperovich, específicamente a ocupar y resolver un capítulo dentro de la tarea del ministerio que era la recomposición de lo que era el área del APE, que era el manejo de los fondos de las obras sociales para prestaciones especiales, y hago esta salvedad porque esto se dijo históricamente y yo no me ocupé de aclararla porque entendía que estaba demasiado claro, por lo menos de mi parte, y estaba el acuerdo de que si esa misión fracasaba, yo debía volver a la tarea y seguir desempeñándome al frente de la caja popular de ahorro, cosa que no resultó. Pero bueno, no se trata de dar la espalda a nadie. Yo tomo la decisión en el año 2011, luego de las elecciones del 2011, por confrontar, por discrepar, por no compartir este modo de construir la política en Tucumán, porque aquellas conversaciones que manteníamos en la gestión de los primeros años, 2004, 2007, otro eran los proyectos y se fue deformando, yo diría prácticamente degenerando un modo de hacer la política en Tucumán. Probablemente no generalice tanto, deme precisión. Vamos a hacer, si querés, algunos temas más precisos, como vos me decías recién. Cuando estábamos en el subsidio de salud, para transformar la obra social teníamos que desplazar de la conducción de las decisiones, de la política, de la obra social, a aquella dirigencia sindical que había sido la responsable de los destinos de la obra social antes de la gestión nuestra. Y allí había dos miradas. O convivíamos con quienes tenían la responsabilidad de prácticamente poner en la bancarrota la obra social, o habría que confrontar, o había que poner en discusión con los afiliados y con el propio personal de la obra social, quién dirigía y cuál era la política para recuperar el subsidio de salud. Cuando fuimos a la caja popular de ahorro sostuvimos que es necesario que Tucumán tenga una institución propia de la provincia, ya sea pública o pública y privada, que pueda generar un desarrollo de la actividad económica, productiva y social de la provincia independientemente de la concesión del Banco del Tucumán con el Grupo Macro. En aquel momento también confrontamos, no tan solo con el gobierno, confrontamos con la mirada que tenían sus ministros, la que tenía el gabinete, la que tenía el propio gobernador y la que tenía el propio sindicato de la bancaria que tenía y mantiene serios compromisos con quien hoy maneja los destinos del Banco del Tucumán, que es el Banco Macro. Y fueron estos los pasos previos, lo que se llamaría una suerte de preanuncio de una discrepancia de fondo de lo que para mí era el camino que teníamos que recorrer. Y por último, bueno, la manera en que se desempeñó el ministro Mansur en el Ministerio de Salud de la Nación, con la cual yo finalmente le comuniqué al gobernador que renunciaba, presenté mi renuncia ante las autoridades nacionales. Gracias. 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 Gracias.